Entonces queremos saber si las chicas que van al concierto de RBD son rebeldes de verdad o simplemente dicen que son rebeldes pero no son rebeldes Como así, es que mira, RBD nace de una serie, pues RBD y se supone que ahí actúan rebeldes O sea, como que hacen cosas que nosotros vemos normal en la adolescencia ¿Sabes que me acordé de la vez que te dijiste que eras un adolescente? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo se cortó? Que me acordé de la vez que te dijiste que eras un adolescente Ah, pues es que yo soy un adolescente, yo no sé por qué dices que no Sos un adulto, Luis Yo soy un adolescente y siempre lo voy a decir, es lo que yo soy Es más, yo no soy un adolescente, soy un bebé, yo soy un bebé Un bebé, bueno Ajá Bueno, sí, entonces eso nace pues de una serie y ya luego pues como que se saca pues la banda Y ya van a venir, vamos a ir, ¿cierto? Obvio Ese día, ¿qué día es? El 3 de noviembre Ese día vamos a operar ¿De qué? ¿De la glándula? ¿Cuál glándula? ¿Vas a ir conmigo? No, yo no puedo ir a eso, yo no puedo, tú sabes que ¿Cómo que no? ¿Por qué no? Porque el barrio, ¿me entiendes? El gueto ¿Eso qué tiene que ver? Bebé, son códigos de hombres, ¿me entiendes? ¿Y qué? ¿Tú vas a acompañarme? No, pero es que yo, o sea, tú me, no, 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 yo no sería capaz, no, no me da Uy, ni siquiera por mí Por ti te llevo y te recojo cuando acabe el concierto Niño, entonces me dejas ahí sola No, no, yo, Daren, para eso yo tengo un Daren O sea, me vas con Daren Obvio, así no te va a pasar absolutamente nada No, así no, así no funciona ¿Cómo no va a funcionar? No, fallaste ahí No, no, no voy a fallar porque yo te llevo, te recojo cuando salgas Daren te cuida, no te va a faltar, no, es más Va a ser mucho mejor porque vas a estar mucho más cómoda Vas a tener más espacio en el palco No, obvio, no ¿Cómo vas a dejar sola? No, fallo ahí Que todos confirmen en los comentarios, obvio, fallo No, 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 deja de ser así Entonces las mujeres que van allá no son rebeldes en sí Pues, no, obvio, no ¿Qué estás diciendo? Pues no tiene que ser O sea, obviamente no Porque le gustan las canciones, le gustan las series Pero ¿sabes qué? Esa serie es súper heavy Pues yo me la veía siendo muy niña Y ahora me la estoy repitiendo Eso tiene un montón de escenas que uno queda como Con razón mi mamá no me ha dejado ver Ah, es que tiene escenas rebeldes, en serio Rebeldes, sí A ver, dinos una escena que yo nunca me la vi Dime una escena, a ver, yo pienso ¿Me la imagino? No, por ejemplo, en un momento Entra, mía es la protagonista Ella entra en un momento pues como que a un lugar Y está ahí Pues el novio Y como que no tiene nada Y entonces ella como que Ay, queda súper traumatizada Y él le dice ¿Qué? Y eso que no lo has visto en acción ¿A quién? Te lo juro Y uno que se trauma Por eso uno, obviamente uno de esa niña No entiende Pero yo, pues yo ahora viendo eso Yo soy como ahí Con razón O sea, mi mamá era como con eso Como no, no No sé ver a eso O sea, y tú ahorita eso lo ves Y te parece súper guau Pues para verlo de ocho años Pero ahorita no te sorprende Pues obviamente ahorita ya es difícil Pues obviamente No adolescentes Sino adultos como somos Ah Ya obviamente pues Es que no Pero pues Normal ¿Sabes? ¿Tú te has visto alguna vez Juego de Tronos? Sí, claro No te la viste Sí, es mi serie favorita Yo te la voy a recomendar Porque ahí sí hay sangre Hay cosas grotescas Muy, muy heavy Pero Tanta Lo único que no me gustó Fue el final A mí me gustó todo Yo siento que todo estuvo bien Ay, no El final estuvo muy suave La verdad Pero bueno, sí ¿Te has visto Breaking Bad? También, sí Ah, bueno Te iba a recomendar esa No, pero mira Nos recomendamos cosas Que ya nos vimos Sí A ver, recomiéndame una película buena A ver yo ¿Qué tal tus gustos Para las películas? Te voy a decir A mí me gusta mucho Una saga Que se llamó Crepúsculo Pero es porque es romántica Es linda Pero no ¿Qué es esa? ¿A ti no te gusta? Pues no Yo me la vi también Crepúsculo ¿En serio? Sí ¿Y te gustó? Sí Es muy buena Bueno Te voy a recomendar una película ¿Tú te has visto alguna vez Intelestelar? No Mírate esa Mírate Intelestelar Te va a gustar Bueno ¿Y de qué trata? De 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 que el mundo se va a acabar Pero es muy buena O sea Realmente es buena Listo Me la voy a ver Hágale pues Cuando tengas tiempo Dale Bueno Chaito Bueno Chao Chao Bueno